Esta noche en casa del expresidente César Gaviria, el Partido Liberal anunció a Miguel Uribe como su candidato a la alcaldía de Bogotá. Miguel Uribe Turbán fue secretario de gobierno de Enrique Peñalosa. En la reunión con ediles, concejales y representantes a la Cámara por Bogotá, el Partido Liberal escogió a Miguel Uribe entre cuatro nombres después de analizar sus hojas de vida. El candidato escogido por el Partido Liberal podrá hacer coaliciones según lo manifestado en la reunión que presidió el expresidente de la República, César Gaviria.